Como ven aquí gente, aquí la pesca, que tuvimos haciendo una pesca aquí en un gran río de aquí de nuestra bella ciudad pescando con el alpón presente aquí y pescando con la aterralla el primo que está detrás de Camarón Entonces ustedes pueden ver, pueden apreciar aquí la belleza de ejemplares que hemos estado atrapando en este maravilloso río, lo cual nos sentimos bastante bien Ustedes pueden ver ahí ese ramillete de peces que tenemos, prácticamente una pesca selectiva Podemos decir que fruto de la pesca de hoy, con la bendición de Dios, ha sido una de las cosas que ha sido es primeramente Dios y después de que hay que decir la verdad Aquí ha estado lloviendo mucho, los peces se están conservando más Entonces, ¿qué podemos decir? Podemos decir que ahora mismo hubo una crecida, hace unos 4 días Entonces, cuando hay crecida así, los peces se aumentan más Hubo una crecida, y no solo una crecida hace 4 días, sino que cada rato, cada rato hay una crecida A la semana, a veces hasta dos veces el río crece por los montes Y ya ustedes saben, nos entramos aquí en este charco, en estos ríos de aquí, en nuestra comunidad A ver lo que había y nos hemos quedado sorprendidos Porque hay que decir muchas cosas y es que por aquí las personas pecan mucho, hay muchos pecadores Nosotros pecamos por acá, por esta zona, pero a veces nos vamos por otra zona Porque es que por aquí le dan muy duro al río, muchos pecadores Entonces, ya ustedes saben, eso se convierte en un problema Y nos sentimos más que bien, más que agradecidos con Dios Por estos ejemplares que nos ha dado gente Esperamos que ustedes puedan apreciar allá Lo que es estos ejemplares Y que nos apoyen, y nos sigan apoyando como siempre gente Como ustedes lo han hecho, que nos sigan apoyando Dándole un saludito especial para toda la gente Lo que es principalmente de aquí, de nuestro país, República Dominicana En primer lugar, que son la gente que más nos siguen En segundo lugar, le damos saludos muy especial Lo que es para toda la gente de México Que nos siguen allá Y nos sentimos más que agradecidos con que los mexicanos allá Y toda la gente de México que nos siguen allá Que nos estén apoyando con lo que nosotros estamos haciendo Con todo este contenido que nos llevamos gente Con mucho amor y mucho cariño Le mandamos saludos a ustedes A toda esa gente de México Toda esa gente buena que hay allá Y en tercer lugar, le mandamos saludos A toda esa gente de allá, de Estados Unidos Que es el tercer país, gente Que nos apoya en gran, en gran medida, gente Con mucho cariño Saludo especial también para ustedes Para la gente de Estados Unidos Que son prácticamente los tres países que más nos siguen En primero, República Dominicana Segundo, México Y tercero, Estados Unidos Más que agradecidos Sigan apoyándonos, por favor Suscribanse Los que no están suscritos a nuestro canal A los que ven nuestro contenido Y no están suscritos Les decimos que se suscriban Porque sabemos que ustedes ven contenido Hay personas que ven contenido De nosotros Pero entonces no están suscritos Que se suscriban Y a los que quieran apoyarnos Que nos apoyen Que se unan al canal ahí Para que nos apoyen Y nosotros podamos seguir desarrollando contenido Para ustedes Ustedes saben Cuando hablamos de que nos apoyen No es una suscripción normal Sino que se unan al canal Para que obtengan beneficios especiales Sin más que decir, gente Para nosotros ha sido Más con placer Un privilegio Enseñarles lo que es esta pesca Felizmente Y agradecido Apojo Apojo Gracias.